El aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados, Enrique García, exigió este miércoles al presidente del gremio, Surún Hernández, que convoque una asamblea para elegir la comisión electoral que organizaría las elecciones a celebrarse el 7 de diciembre. García asegura que el presidente del Colegio de Abogados ha secuestrado la institución y no permite que opere de manera regular. Estamos hablando que estamos a 45 días y el presidente no tempera a los llamados que le hacemos a través de comunicación, a través de actos de aguaciles, a través de llamadas telefónicas, a través de los amigos, y se ha convertido en un dictador y no hay forma de que convoque el Consejo Nacional a los fines de elegir la comisión electoral. Es un secuestro a la institución que se está haciendo y se está quebrando la institucionalidad del Colegio de Abogados. El también dirigente del PRM pide a Surún Hernández que rinda un informe financiero de su gestión.